¡Hola Kiami! Soy Liria Andi. Soy Juana. Estoy acá con la envidia de cualquier fan de K-Pop. Ella este año se encontró con su artista favorita que se llama... Sonmi. Es una historia súper increíble. La verdad yo la encontré en internet, ¿no? Porque está. ¿Cómo fue que se encontró? La verdad lloré con vos de la emoción. Es como raro que alguien de Argentina se haya encontrado con algún idol K-Pop de Corea. Sí, sí, justo en el otro lado del mundo. En el otro lado del mundo. Hay gente que piensa que es mentira, ¿no? Sí. Que piensa que es actuado, pero no, ¿fue real o no? Sí, es real. O sea, todo el canal es real. Bueno, ahora están buscando más gente para poder hacer lo mismo. ¿Otros también tienen chance? Sí, sí, todos tienen oportunidad de poder conocer a sus idols también. No, no, se mueren, se mueren. Por ejemplo, ¿cómo tienen que hacer? El método de búsqueda ahora es ingresando en el enlace que está en la descripción de los videos, comentar en todas las redes sociales, explotar de notificaciones a quien quieren conocer y pedirle amigos, al perro, a todo el mundo. Hay que inscribirse en un canal, ¿no? Sí, sí. Sí, yo ya me inscribí. Por favor, yo también quiero participar, no me dejen afuera. Sí, es de toda América, es decir, puede ser de Estados Unidos. Ah, puede ser de Estados Unidos, de Latinoamérica. De Centroamérica. Todos tenemos alguna chance, ¿no? Sí, todos tenemos oportunidad. Y bueno, vos sos la afortunada, la primera en conocer a alguien, ¿no? A través de este programa, de encontrarte a Son Mi. Conocen a Son Mi, es una artista muy popular allá en Corea. Y vos tenés 16 años, ¿no? Sí. Solo tienes 16 años. No sabes lo alta que es. ¿Sos fan de K-pop desde hace cuánto? Ah, somos cuatro años. Y los artistas que te gustaban, ¿quiénes eran? Primero empecé a escuchar mucho BTS. ¿Sos una ARMY? Sí. Después empecé a buscar un montón de grupos de tipo. Más allá de BTS. Claro, pero porque me gustó mucho BTS, entonces dije, voy a buscar qué es esto, o sea, si hay más grupos así. Y encontré EXO, Big Bang, SHINee. Y después, el primer grupo de chicas que encontré fue BLACKPINK. Y después de BLACKPINK empecé a escuchar un montón de grupos femeninos, como Red Velvet, etc. Y así encontré Wonder Girls. Y me encantó la estética del video. O sea, porque lo que más me encantaba del K-pop era más allá de la música, las coreografías, la estética. Lo visual. Claro. Sí. Porque era muy perfecto absolutamente todo. Bailaban bien, cantaban bien. Era lindo el video, se vestían bien. Todo muy perfecto. Claro. Pero poco tiempo después encontré GALLINA, mi cabeza explotó. O sea, ZOMMY. Sí, porque fue la primera artista sola, solista, que encontré. Fue como, wow, esta persona puede hacer todo lo que un grupo hace, pero sola. Ajá, el hit fue GALLINA, la canción GALLINA. Bueno, contanos más o menos cómo fue. Un día me contactaron diciéndome que estaban una fan del K-pop, especialmente de ZOMMY, porque había un concierto. Habían sacado entradas para un concierto para llevar a un fan. De Latinoamérica querían, ¿no? Sí, de Latinoamérica. Específicamente esa vez querían de Latinoamérica. Pero el show era en Corea, entonces me dijeron que iba a hacer para llevar a un concierto de ella y para hacer un video de turismo en Corea de un fan del K-pop y demás. Yo no tenía mucha idea de qué era, pero bueno, me iban a llevar a Corea. Mal. O sea, no me importa. Pasaje, pasaje incluido. Sí, sí. Estadía. Exactamente todo. O sea, fue como, bueno, te llevamos a Corea. Pero literal fue ya, porque te contactaron que un miércoles. Sí, el viaje fue un viernes. Decís que estabas de vacaciones. Sí, sí, por suerte. Si no, igual... No importa. No importa. Chao, profe, me voy. O sea, fuiste el viernes, tardás como 30 horas, viste, en ir hasta allá. Sí, fue larguísimo. Más de vuelta que de ida, porque de ida estaba con la emoción de que iba a llegar, iba a ir a un concierto de mi ídola. Fuiste un viernes y llegaste un sábado. Sí, al mediodía más o menos. Y después, bueno, el domingo, era un día luego, sigo en Corea, tipo. Claro. Pasaron a buscar, fuimos al concierto, estuvo hermoso. Y estabas ahí, la tenías. Claro. Ya eso era como, ¿no? Sí, eso ya era como, no, no puedo pedir nada más, listo, ya me puedo volver a Buenos Aires, ya estoy feliz. ¿Ese mismo día te la encontraste? No, no, no. Fue unos días después, para que yo no pueda suponer nada. Está todo fríamente calculado. ¿Qué día te la encontraste después? Un miércoles, más o menos. El día que yo iba a conocer a Zombie, me dijeron que iba a conocer a un grupo de fans de mi edad. Entonces, yo llevé las zapatillas, mis dibujos, bueno, a ver qué vamos a hacer hoy. Vos estabas así hablando con una cámara, yo vi. Sí, sí. Estabas así hablando con la cámara y de repente, ¿no? Así, y como que te diste de vuelta y... De repente así... O sea, y por suerte agarró la cámara porque la solté, o sea, ni me percaté, lo vi después. Yo lo vi y lo soltaste y alguien lo estaba sosteniendo junto a vos. Sí, sí. Así que la conociste y tuviste un día entero con ella. Sí, una tarde era. O sea, real. A veces veo el video y digo, esta no soy yo, no lo puedo creer. Un sueño. Sí. Bueno, en los eventos me preguntan, ¿te pareces a la que conocías a Zombie? Como... Ah, ¿en serio? Gracias. Ah, no, creo que soy yo. ¿Y la gente? ¿Había gente? ¿No te miraban? Sí. Toda la gente, ¿viste? Ah, Zombie, Zombie. Así, ¿no? No tanto. Yo pensé que iba a ser más. Porque después vi en el video, para mí yo estaba sola en un desierto y estaba Zombie enfrente. Claro. Pensé que como que alquilaron toda la cafetería para ustedes. Sí, eso sí. Eso sí fue así. O sea, sí. En la calle me sorprendió. Porque después vi el video y fue como, ah, pasó un camión atrás y yo ni lo sentí. Ah, claro. Vos sentiste que estabas en una burbuja con ella. Claro, como. Claro. O sea, después vi el video y pasé a unos chicos atrás. Igual fueras eso porque mientras yo estaba presentándome, el director estaba como, no dejen que nadie pase porque si grita y no, me arruina el video. Ay, mal. Que salía Zombie así y, Zombie. Y te digo, tipo. Por cierto, no pasó nada de eso. Y justo alguien me toca el hombro y yo dije, bueno, será alguien del staff? O sea, hay tantas personas acá que tal vez faltó uno. Y yo dije, ah, llegué recién. Hola, qué tal. O te querían decir algo. Claro, como vamos a grabar en tal lado. O mirá a tal lado. Y por eso como que la saludé, tipo, ah, qué onda. Exploté llanto, pero porque no me daba la garganta para pegar un grito o abrazarla. No me daba la existencia. Fue como, ya mi cabeza está, viste, como intensamente. Bueno, mis emociones están corriendo por todos lados, pero tal vez no se notaba porque, bueno, soy muy tímida. O sea, hay mucha gente como que, no es que critica eso, pero dice, yo hubiese gritado. Claro. Pero menos mal que no gritaste y no te pusiste a convulsionar en el piso, ¿entendés? Como que te... Eso también. Yo mismo, si fuese otra persona y veo el video, digo, ah, estaba re seria. O sea, ¿qué me pasa? No, pero te helás. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué está pasando? Hay otro, el de Henry, que también la chica se queda helada. Y yo no sabía qué hacer. No, no sabía qué hacer. Y ese video fue como, bueno, no me pasó a mí solamente. Claro. No soy la única que se congeló. Es que uno ve el video y dice, yo hubiese gritado. Ah, tiene que ver, viste, cuando estás ahí. Claro, te para el corazón en ese mismo instante. Y además el efecto sorpresa. Sí. O sea, si yo hubiese sabido, o sea, por suerte no me dijeron, porque si no hubiese planeado un guión, viste, como, ¿qué puedo decir? Pensá que el video dura como 13 minutos y estuve una tarde entera con ella. Entonces hay un montón de cosas que no aparecieron. ¿Y se puede contar esas cosas? ¿En letras de cámara? Me pidió que le enseñe algunas palabras en español para decir en los conciertos, donde sí, sí, sí. O sea, de países de habla hispana. Porque después ella fue a Estados Unidos y a México después. Claro, entonces me pidió como, bueno, ¿cómo me presento en español para sorprender a los fans? Hubo momentos en los que no estaba el traductor, entonces teníamos que hablar en inglés. Ajá. O donde no estaban grabando. Chicos, hay que aprender inglés. Bueno, si cuesta coreano, inglés. Inglés por lo menos. Algo. Sí. No tienes que aprender, por favor. Ajá. Claro, y ella me hacía preguntas a mí sobre Argentina y los eventos. Sí. Les conté todo. Ah, muy bien. Ah, eso. Que era tu cumpleaños esa semana, ¿o no? Sí. Se contactaron el miércoles y el jueves era ya tu cumple. Claro. De hecho, en la entrevista fue como, ah, es mi cumpleaños. Y entonces ahí. ¿Sacaron qué? Claro. Se sacaron el video, encima, con lo del cumpleaños. No es que, bueno, estamos buscando a alguien que esté cumpliendo años. Ajá. Porque un montón de gente cree que es por eso. Y dice, mi cumpleaños está el día. Claro, que parece que se hizo todo esto para darte un regalo de cumpleaños, quizás. No, no, no. No. O sea, fue... Es re simpática ella. Sí, súper, la verdad. Es muy tierna. Sí. Bueno, como persona, me pareció, en el video se ve como todo muy... O sea, súper cálida ella. Cálida. Y le re importaba que yo esté cómoda. Y es como, yo estoy feliz porque está. Sí. O sea, no importa. Es que además me hizo admirarla el doble de lo que ella anunciaba. Como, mirá a esta persona que tanto admiro, me dedicó una tarde entera de su vida a mí. Soy una persona random del otro lado del mundo, entre tantas personas que la aman. Porque encima ni ellos deben tener una tarde con algún fan, eh. Quizás se conocen. Claro, en un fan meeting, ¿no? Claro. Que destinen toda una tarde con un fan, creo que para ellos también es una experiencia. Y quizás también le da importancia porque es alguien que viene de tan lejos. Y ni ellos pueden creer que, ¿no? Tengan fans en Argentina. Y de ahí como que la súper seguís. Sí, igual yo ya la seguía de antes, pero como mi admiración por ella creció con esta experiencia. Porque es como, no solo lo admiro como artista y como persona, sino que ahora como una persona más cercana. Como una hermana, como dice ella en el video. No puedo creer porque no era solamente estar en el otro lado del mundo, sino que era estar con esa persona que admiro en el otro lado del mundo. O sea, es como re shockeante. Sí. Espero que, más allá de que no admires a alguien de K-pop, puedas conocer a quien admirás. Estudirás medicina y admirás a un médico, a quien sea. Hacer una experiencia súper hermosa y espero que todos tengan la oportunidad de conocer a alguien que admiran tanto como yo. Algo, la verdad, mágico. A mí me parece súper mágico. Sí, la verdad. Bueno, se nos está haciendo larga la entrevista. El próximo video que voy a subir, le voy a preguntar a Juanda cómo fue su experiencia por primera vez en Corea. Qué son las cosas que les impresionó. Así que, bueno, esperen el próximo video. Si te gustó, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!